Estoy en racha Allá va Bueno, pues Eso Aquí me quedo Gracias ¿Qué tal? Recibido Que salgan de ahí Esto nos protege Allá me ha llegado Enemigo eliminado Ganador Salud Compañero eliminado Enemigo eliminado Todos los compañeros han sido eliminados Enemigo eliminado Trancotiradora Yo Adios Un golpe certero Torreta enemiga Enemigo eliminado Torreta enemiga Nada puede La calda es mía Otra incotiradora Yo Torreta enemiga Por aquí Torreta enemiga Por aquí Vale, ahora la ve El guardado de gruese Escoltad la carga Asesinato doble Te he regalado Mi regalo Soy Y más Es el Evo Doble Saludos 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 Reunidos Saludos Saludos Reunidos Me gusta tu estilo, lo que es... Me gusta tu estilo Semblada Con los ojos y en el ¡Ay! ¡Uy, que me caigo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! No, 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 no... 5, 4, 3, 2, 1 Comienza el ataque Sí, mi teletransportador está disponible Aprende a respetar las cosas ¿Qué has hecho, da? ¿Qué has hecho, da? Los pueden seguir y no tienen precio Estoy tan bueno Ahora que si no no cura Soy imparable ¡Imparabrola! ¡Lailo! ¡Lailo! ¡Epa! ¡Que quería venir este por aquí atrás! ¡Hay el ato! 8000 de cabecis De cabecis ¡Lailo! 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 ¡Ay! 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 ¡Lailo! ¡Puedes magrir! ¡Asisina! ¡Allí donde está! ¡Me mata Gami! ¡No! 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 ¡Vas a volver! ¿Cuándo vas a volver tú? ¡Que no vuelvas tanto! ¡Mucho mejor! ¡Allá va! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¿Dónde está la...? ¡Joder! ¡Que no la veo! ¡Que no! Que no molesten coño! Madre mía, por detrás la fara y el soldado Bueno, todo esto, aparcado ¡Mete a la merder! ¡Mucho mejor! ¡A ver la carga! ¡Listo para lanzar mi barrera de sonido! Mi habilidad definitiva se está a cargar ¡Es solo una completa enemiga a la mitad! ¡Los seres viven para siempre! ¡Hasta completa enemiga destruida! ¡Cuál es el hombre! ¡Cuando quieras! Te voy a tirar dos para ti, ¿no? ¡Hasta algo! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! a la hora.